Una décima tranqueando Una clave de mando me da entusiasmo excesivo y las rimas cuando escribo juzgan por salir del brete inquietas como mi brete en cuanto piso el estribo Como todos los camperos, mi pira con claridad el campo en su inmensidad es el lugar que prefiero Mi pira un criollazo afero con todo a lujo que ostenta la huella más polvorienta, un vagual un pobre rancho como mi pira un carancho tironeándonos a menta Habiendo cuerpeaos y sustos, el manón de los escollos voy a dejar para los criollos que me critiquen a gusto el juez severo es más justo, si reto se desempeña y hasta la falta pequeña debe señalarse igual que el que miente me hace mal y el que corrige me enseña Lleva mis versos vaguales, vueltas fuera de uno a uno pa' que el crítico oportuno pueda florearse en sus viajes Los ariscos son iguales, se puede ver claramente y así son precisamente por un motivo explicado que en campos grandes se han quedado y han visto muy poca gente coworkers siguenos en facebook y no te olvides de suscribirte a nuestro canal muchas gracias